Júbel, te lo vienes, te lo vienes y te lo vienes siempre CYBER AND DRAGON Tienes que enseñar a jugar a Júbel, me lo tienes que enseñar a jugar porque si se puede engañar ni la Me tenés que enseñar a jugar porque soy mi APT, sé que el Wankar Combo es este, el Samsara Voy a tratar de castear lo mejor que pueda porque creo que ya sé cómo se juega Ok, el rival activa lo que es la prosperity para extraer cartas y en este caso va a traer lo que es la suma el límite Banking Soul, Pros Desires, Take Your Soul o Nibiru de Primal Bank, Banking Soul, Shigeron, activo lo que es Pronto es lo que es la mágica especial del Unicorn, del Fenrir Efecto para buscar, invoca de modo especial, tenemos invocación, efecto para revelar lo que es el Raizen Revelamos otro más de tipo fuego, añadimos lo que vendría a ser el Banking Soul, Snow Invocamos, efecto para buscar lo que vendría a ser el Heavy Tenemos una invocación de enlace 1, de lo que es el Banking Soul, este enlace 1 Vamos a recuperar el cementerio, lo que es un tipo fuego, efecto de la mano para revelar lo que vendría a ser un monstruo de fuego Efecto de la mano para poder invocar de modo especial, efecto también de la oscuridad para seleccionar Invocar de modo especial, tenemos efecto del campo para poder revelar lo que es el Cesar y también lo que es el Raizen Pegamos 750, sentimos una carta y terminamos turno, cambiamos Y vamos al turno 2, vamos a ver ahora, efecto para revelar lo que vendría a ser el Raizen También vamos a desembocar a lo que es el, ah no, pensé que iba a invocar al Cesar ¿Qué onda, Enly? Stand by Face, revela, ah perdón, fusión de contacto por Phantom Jewel Perfecto para tener ahí alguna cosa para defendernos Ahí me entramos para buscar, invocamos de modo especial Y en este caso vamos a buscar lo que es la Open of the Spirit Gate, efecto para vanillar Efecto 2, para cambiar el efecto del Fenrir Y poder destinar lo que es la Spirit Jewel, efecto de la Spirit Jewel para invocar lo que es la Jewel Activamos lo que es la Spirit Gate para traer lo que vendría a ser el Bacon Beast Efecto, descartamos para poder invocar lo que es la Spirit Jewel, efecto de la Spirit Jewel Efecto 2 del Monster para invocar de modo especial Traemos lo que es la Night to Mea Pain Efecto, seguimos con el duelo, revela, va a invocar al Cesar Efecto de la mano, cerro cerro en las cadenas Vamos a ver que pasa, invoca de modo especial, destruye lo que es la Jewel Y tenemos al Banquist Soul Cesar Seguimos, Raizen en efecto, va a buscar de vuelta desde el deck Tenemos a invocación ahora de lo que vendría a ser un Lord of Llamas Efecto, para buscar lo que es la Unchained Efecto 2 del Raizen para destruir los monstruos que estén en esa columna Chao a la mierda, pero vamos a buscar lo que vendría a ser la Unchained Efecto, para invocar al Samsara Efecto, el rival para invocar del Cesar En este caso vamos a revelar tres monstruos Boom, destruimos lo que es el Samsara Efecto de la Unchained Para desterrarse y poder invocar lo que es la Spirit Jewel Night to Mea Pain Para desterrar y traer lo que vendría a ser la Clownic Trono y efecto 2 del Spirit Jewel para invocar lo que vendría a ser la Jewel Efecto de la Magia Continua, destruimos para poder invocar de modo especial Efecto del Cementerio para invocar de modo especial De vuelta, tenemos en una cuestión nada de lo que vendría a ser el Soul of Rage Efecto del Cementerio para sustituir lo que es la Trampa Efecto para destruir lo que es la Trampa ahora Si no mal recuerdo, esperen Spirit Jewel se invoca, fusión de contacto Y esto es GG A ver acá Revela 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 Pásame tu idea de Janowski Pega 400, invocar de modo especial 800, 800, hizo Ray Gisky Ok Invoca el Terror Encarnado Invoca lo que es la Jewel Efecto de... Amigo, pero WTF Night to Mea Pain Destruido, pero recuperamos Night to Mea Pain Activamos de vuelta que no pasó nada Efecto para buscar lo que es la Super Polimerización Ay no, pensé que iba a ser Super Poli Ahora sí, Super Poli Yugo Shokan Chao, chao Campo Chao Campo Y tenemos Jewel, the love in the friend and forever Efecto Esplotado Uuuu Amigo Esa Jewel está gole Esa Jewel está gole Esa Jewel Ok Dogmatic Activa lo que vendría a ser Maxi Pero le tira a Colba y al rival Esto me lo había perdido porque estaba comiendo las ideas ¿Qué onda, darling? Canjea este idea Replay, darling Invoca hemos especial lo que vendría a ser la Juna En la zona de lo que vendría a ser el Monk of Tenji Efecto del cementerio para vaniciarse Y poder buscar Pero va a incancelar con el Lash Blossom ¿Qué onda, darling? Activa lo que es el Heavy Dragon Circle Para buscar lo que vendría a ser el Taya Normal del Taya Efecto para vanillar lo que vendría a ser el Monk of Tenji Y hacer un Token Ahora, pum, ahí tenemos el Token Tenemos ahora lo que ves Un chisteado Efecto 1, efecto 2 Para buscar Lo que vendría a ser la Blackout Y efecto 1 del Taya Para tirar lo que es la Villuda Doble Z en Face Si, podés canjear, darling Podés canjear, canjea si querés Eh, my face Activa lo que vendría a ser Naninservan Para descartar lo que es la Entidez Y buscamos lo que es la Eclipse Efecto de la Entidez para destruir Lo que vendría a ser Uuuu 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 Ay, te tiró encima un Droll Efecto para invocar el Monk of Especial No podés buscar Y setear lo que vendría a ser La Dogmatica Matrix Mind Face Battle Face Pumba No podés ser destruida la Eclipse Por monstruos del invocado El Extra Deck Eh Pasame tu idea de Darling Que ahí la noto Dogmatica Matrix Efecto de Lash Blossom Para negar la búsqueda Pumba No pasó nada Ponemos en defensa En Face Terminamos el Turnaco Vamos a ver que procede a ser Nuestro compañero rival Que se llama Wolf Aquí lo que es el Ray Geki Destruye lo que vendría a ser la Eclipse Resigmo 2800 Entramos al Mind Face 2 Termina el turno al rival Vamos a cambiar el turno Y vamos a ver que procedemos a hacer ahora Si tenemos algo Tenemos lo que es la Preparation of Raids Actiamos lo que es la Preparation of Raids Para buscar lo que vendría a ser La Illusion of Chaos Efecto de Illusion of Chaos Para traer a la mano Lo que es la Mayshan Solo Y descartar de vuelta Al Deck Lo que vendría a ser Illusion of Chaos Actiamos lo que es la Dogmatica Matrix Para buscar lo que es la Albasoy Buscar también lo que es la Eclipse Efecto de la Eclipse Para invocar el Monk of Especial Efecto para buscar Efecto del Chisio Para negar Desterrando En este caso estamos negando Actiamos lo que es la Dogmatica Calamidad En cadena Blackout Para destruir dos Puma No pasa nada Pero tenemos el Ultimate Invocamos de modo Especial Lo que es el Albasoa Efecto del Albasoa Chao de Extraday Setemos una carta Me parece raro ¿Por qué no activó el efecto De la Mayshan Solo Para mandar estas dos cartas Al cementerio? Para Podría haber hecho Un Ultimate Spirit Acá O un Magia Master ¿Qué pasó? En Face Perdón Mind Face En Face Ok Me parece raro A ver A ver Regain Le tira todo el Extraday Que ha tirado lo que es la Regain Efecto para mandar Invocamos de modo Especial Esto Buah No hacía falta encadenar Pero bueno ¿Viste? ¿Para qué lo encadenaba, no? Yugo Shokan Por el Dragón Magia Master Pumba Y Mayshan Solo Invocamos de modo Especial Eh No, Nephilim ¿Qué haces, Nephilim? Yo hubiera hecho El efecto de Mayshan Solo Para mandar estas dos Al cementerio Y robar dos Pero bueno Eh Dogmática Matrix Tiramos lo que es el balón Balón de efecto Chao Y entramos a Battle Face Y esto es Shishi Pumba El Incurivo pega Albasuas Y por cierto Que en paz descanse El Incurivo Y tenemos Orovino Triple Barstor Stream Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Ah La mágica ritual ¿Cuál? Preparation of Raid Ah Nadine Servant Para ¿Habías usado una Inservant? Bueno, tenemos Shishi, gente No sé cuál Cál 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 Mágica me decís Preparation of Raids Ok, gente Vamos a ver esto Esperen, esperen, esperen Estaba tocando por cosas Corruptor Evil Invocamos de modo Especial Es lo que vamos a le extraer Al rival En este caso Tenemos una invocación Del hace uno De lo que vendría a ser Un Salaman Great Al Mirage Efecto de la Evil Para invocar Enmo Especial Del lado contrario Del rival Let's go Actuamos lo que es La Dogmática Matrix En este caso Para buscar lo que vendría a ser La Dogmática Lamidad Y también lo que es La Eclesia Efecto de la Eclesia Para invocar enmo Especial Efecto para buscar lo que es El máximo Acá tenemos que hacer Un escudo Garna Eh, Garna Ok, Dogmática Lamidad Mandamos al cementerio Para invocar el Alba Soa Efecto del Alba Soa Chao Extradec Al Mirage Sacrifica Oh Eso tiene sentido Ok Invocamos enmo Especial Efecto vamos a tirar Dos cartas más En este caso Lo que es el Heraldo Y también lo que es El Titan Clan Perfecto Efecto para descartar Lo que es el Seuss Doble Set En Phase En la En Phase Vamos a tener Lo que vendría a ser La Flor de Beris Con el Titan Clan Vamos a pasar Turno Entramos al Vine Face Normal de la Luna Efecto para buscar otra Luna Efecto para seleccionar Pero de verdad no En Phase Creo que descartando una carta Negados eso Pero bueno Y Luz de los Caves Para buscar lo que vendría a ser El Mai Jan Sol Devolver eso de vuelta al D Que Efecto de Mai Jan Sol Para descartar Luz de los Caves Enmo Especial Tenemos a la Invocacion De lo que es el Preda Plant Bird and Account Obviamente esto lo vamos a dejar Porque ¿Qué se viene acá muchachos? Así es Y un Shokan por el Dragón Magia Master Pumba Efecto vamos a mandar Dos cartas más del extra En este caso Draldo y Malong Malong Efecto para mandar La Corrupta Red A nuestra mano Porque es nuestra Y Efecto 2 Para buscar un ritual Y tenemos GG Bien jugado Nep Bien jugado Nep Vamos con las Replays Ahora De nuestro querido amigo Omega Nova Ok vamos a ver esto Vamos a ver las 3 Replays Dray Hey amigos Se juega el Cyber Dragon Dray Y que carajo Bali también Que puta mierda estoy viendo acá Me parece raro esto Porque normalmente no se juega esto Pero bueno El River activa lo que vendría a ser el Cyber Ring Para buscar lo que vendría a ser la CyberGarra CyberGarra se descarta para descartar Ah no Para traer el Cyberniótico Horizonte Aquí es lo que es el Cyber Horizonte Descartando lo que vendría a ser el Cyber Dragon También descartando Roba Buscamos lo que es el Cañón Descartando lo que es el Cyber Dragon En efecto Para tirar lo que vendría a ser el Cañón En efecto del Cañón Para mandarse a Cementer Y tener en este caso lo que vendría a ser la Quimera Normal del Core Efecto para buscar lo que vendría a ser el Cyber Eterno Activa la Extra Normal Efecto descarta Power of War Pero va a traer la otra Power of War Que sirve para desterrar materiales En este caso Así que vamos a invocar ahora Al Todopoderoso Cyber Darkness Dragon Efecto del Cyber Darkness Dragon Ahora se va a equipar a lo que es el Cyber End Y tenemos Así es Cyber Dark End Dragon Efecto del Cyber Darkness Dragon Se va a equipar en este caso lo que es la Quimera Activa lo que es el Cyber Eterno Para invocar Uf amigo Lo que es el Cyber Darkness Efecto se va a equipar de vuelta Lo que es el Cyber Dark End Al Cyber End Dragon Recibe No sé cuántos Cuántos Porque no veo 2K creo Cyber Dragon Dragon Efecto del Veiler Ni siquiera activo Pero bueno Está bien Fusión de contacto Chau No 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 Fusión de contacto Amigo Qué puta mierda Efecto de utilidad del cañón Bueno Activa lo que tendría que ser La Cyber Planta Reparable Para buscar lo que es el Nachter Nachter descarta Val Invocamos especial Máquina de application Para invocar dos más Activa Power Bond No Y le va a activar Limiter Amugual Cyber End Dragon Con 8K No Para No Le va a activar Limiter Remover Le va a pegar 16K Limiter Remover Vale Y tenemos Cogida Anal Esto fue Anal Gente Esto fue Anal Amigo Esto fue Anal Estamos todos de acuerdo Que esto fue Anal Ok Está My My Face Efecto de la Oh Estás jugando el Anal Efecto para encargar Con el Maxi para robar Bueno invocar lo que es la Blue Cat En Face Esto que vendría a ser Normal Decor Efecto para buscar lo que vendría a ser La Cyber Emergency Activa Cyber Emergency Para buscar lo que vendría a ser El Nachter Perfecto Efecto del Nachter Ahora para descartar lo que es el Drey Invocar de modo especial Se lo queda en máquinas Tenemos ahora lo que vendría a ser Una fusión De lo que es el Chimelate Que Rampage Drown Efecto del Chimelate Que Rampage Vamos a mandar dos Ahora para atacar Que tiramos Tortuga y Nacht Y Hearth Efecto del Hearth Para buscar lo que es el Cyber Drown Limiter Remover Y le ganamos acá Limiter Remover Y lo matamos Puedo atacar tres veces más Si ganamos No para No Marta Sos una rompehuevos Sos una rompehuevos Marta Seteamos Droplet Y en Face Ay Limiter Remover Que feo Ok Activa lo que es el perfume Para invocar el Mofesero Que es la Blue Cat Efecto del perfume Se destierna Para después Descartar una carta Y agregar lo que vendría a ser El White de Rabbit Normal del White de Rabbit Efecto para revivir lo que es la Marta Efecto No Tenemos Lo que es un Bullying Efecto Que carajos Ok Tortuga nos va a salvar este turno Perfecto Esto es especial del Cyber Drown Atacamos a la White Rabbit Y nos vemos en el Corzo A ver Ok Como no contro... No Ok No entiendo que quiero hacer acá Yo hubiera invocado al Cyber Drown Ah Nachster Quiere revivir al Chimerateca Ah Amigo Tenías que hacer normal de esto Y lo matabas Nada más Era hacer normal de eso Y lo matabas Ah no No lo mataba Porque sacrificó con la Droplet Invoca Y tenemos GG Perfecto Tenemos GG Ok Let's go Omega Nova va a segundo Nightmare Tron Para destruir lo que es la Spirit Juve Spirit Juve Para invocar lo que es la Juve Efecto de la mano Para invocar lo que es la Juve Efecto del Nightmare Tron Efecto 2 Para invocar lo que es el Terror Internado Devolvemos para hacer lo que es el Phantom Juve El efecto Invocamos de modo especial Lo que vendría a ser el Elemental Hero Neos Desterramos para evitar la destrucción Y cambiamos turno Un turno medio chato Pero bueno Activamos lo que es la mágica de campo Descartando de la mano Para buscar lo que vendría a ser el X-Pregnade Activamos lo que es la mágica de juego rápido Para invocar 2 Un nivel 4 Un nivel 10 Efecto para invocar de modo especial Tenemos una invocación de lo que vendría a ser Un X-Rango 4 Tenemos una invocación de lo que vendría a ser el Cañón Efecto del Cañón Pegamos 2K Efecto del Tren del Cementerio No tenía protección Pero bueno Efecto Va a invocar lo que es una Jewel El rival con esa función Así que ¿Se viene la Jewel? Ah no Perdón Era ese Neos Wisman Tenemos el otro Cañón Perfecto Efecto del campo Para poder seleccionar el Cañón Efecto del Cañón Le digo Cañón Pero no sé como se llama bien Ah tranqui Tranqui Vamos con el seguidor favorito del canal Que está ahora mismo en Master 3 El seguidor más crack de todos los cracks Así es Y no hablo de Janowski Hablo de Nah Vamos a hacer las replays de Janowski Gente Let's go Uf amigo Está jugando Lirilus Con el Power of the Guardian Ok Normal efecto Invocamos de modo especial Tenemos otra más Añadimos a la mano Actiamos lo que es una mágica Para añadir De vuelta una Lirilus A la mano Invocamos de modo especial Cuatro cartas más ¿Qué pasó acá? Boludo Tenemos lo que es una mágica continua Tenemos ahora lo que vendría a ser Un Assemblet Actiamos lo que es la mágica continua Otra más Vamos a añadir lo que vendría a ser el Mish Power Algo así No me acuerdo como llamaba Che para 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 Esta carta puede atacar directamente Mientras esta carta tenga material Puede atacar un número de veces en cada battle face Igual al número de materiales O sea tiene cuatro materiales Una vez por turno Quick effect Tú puedes cartar los materiales De estas cartas Hasta el final de este turno Los Lirilus monstruos Que tú controlas Que tú controlas Puedes destruirlo en batallo Por efecto de cartas O sea esto es un Lirilus Así que tranca Después tenemos Poder del Guardián Que lo va a defender también Y tenemos esta mágica de mierda Que le da 500 puntos De ataque Y después tenemos Estas continua Que no sé para qué sirven Pero bueno Efecto de desacobro materiales Para evitar la destrucción En este caso Así que Formación de fuego Teiji Vamos a buscar lo que vendría a ser Un Yosenju Kama 2 Kama 2 No recibe daño tampoco Ok Se devuelven a la mano Por eso son una basura No me gusta eso Draw Face Ray Geki Ok Efecto de la mano Seleccionamos Acoplamos de vuelta Como material Efecto Bocamonoxenimpermanence Entramos a fase de batalla Efecto del Poder del Guardián Pega 3300 Efecto de vuelta Pum Pega 3800 Efecto del Poder del Guardián 4300 Que putada acabo de ver Que putada acabo de ver ¿Alguno sabe que acaba de pasar? Gente Me parece que esta es la carta Más fea que vi en mi puta vida Ay que horrible que es Ok Eh Uh Está jugando es Barrier Efecto para buscar lo que vendría a ser Lavabosa Efecto de lavabosa Vamos a hacer Fulish Burial Efecto para invocar Ah no Para añadir Perdonen Ok Efecto para invocar Se de modo especial Ahora si Tenemos una evacuación De lo que vendría a ser Un Coral Dragon WTF Que turno Que turno Que turno Meio choto ¿no? Ok Eh Tollbox Efecto Efecto vamos a ganar Eh Activo lo que es el Werafew Para añadir a la mano Efecto de la mano Para invocar Vamos a pechar dos más Efecto Vamos a añadir de vuelta Lo que es otro Lilius De vuelta Mágica continua Para excavar Lo que son Mágicas de equipo Y tenemos lo que vendría a ser De vuelta El rango 1 Equipamos de vuelta Andamos a fase de batalla Pegamos directamente 1800 1800 1800 1800 1800 1800 4 veces pegamos 1800 ¿A ustedes les parece muchachos? Efecto sacó los materiales para evitar la destrucción Entramos en la mineface Coral Dragon Efecto Descartamos Detrimo lo que es la mágica de equipo Efecto Vamos a hacer un token ahora Otro más Otro más Efecto del Coral Dragon Robamos una carta Vamos a ver lo que vendría a ser Un Brionac Efecto del cementerio Efecto dos de la trampa Del terror Para Amigo Está jodido ¿Cómo haces acá? Efecto descartamos Volvemos la carta a la mano Se destierran Para hacer un token más Entramos a fase de batalla Pero le pega Nada Pero por qué le pega con los tokens, ¿no? Acá es normal de esto No sé Haces un Tifón Y nos vemos Ah ¿Se imaginan un Superster De ayer Tifón? Ok Efecto de la mano Seleccionamos el cementerio Para poder invocar De modo especial Efecto De vuelta Para añadir a la mano Lo que es la Lillus Vibra El santuario Tenemos de vuelta Lo que es un enlace 1 Activamos lo que es la mágica Continúa Vamos a traer lo que es rey Y entramos a fase de batalla Pegamos directamente Y tenemos GG Let's go Bien jugado, Janowski Bueno muchachos Estamos con el seguidor Alucard Vamos a ver Con qué replays Nos impresiona El día de hoy Bueno, yo ya sé lo que es esto Pero vamos a verlo Porque quiero verlo en acción Resonador Especial del blue Efecto para buscar Lo que vendría a ser El spray red Invoca de modo especial Lo que es el rayner Spray red Runic Tif Para buscar lo que es La runic Fontaine Activa lo que es La runic Fontaine Runic Slumber Para invocar lo que es La huge Efecto de la runic Fontaine Para devolver 2 Y robar 2 En este caso Tenemos una invocación De lo que vendría a ser La elf Baldrake Para destinar lo que es La huge Invoca de modo especial Ahora tenemos otra invocación De lo que vendría a ser El sprite bind Efecto para tirar Lo que vendría a ser El gale droga Efecto para invocar En modo especial El gale droga Efecto del gale droga Apagamos 3 camas Para mandar lo que es El heraldo Efecto del heraldo Para añadir a la mano Lo que vendría a ser El illusion of chaos Activamos el efecto El illusion of chaos Para mandar Para atraer lo que es El magician souls Y devolver lo que es El illusion of chaos Efecto del magician soul Para descartar el illusion of chaos Y invocarlo en modo especial Efecto del gale droga Para tirar ultimate dragon Tenemos una invocación Ahora lo que vendría a ser Un gigantic Activamos lo que es La ultimate fusion Para invocar Al todopoderoso Dragón Magia master Que la animación Me la metí en el orto No sé que pasó Pero bueno Efecto del gigante Como como opesión Lo que vamos a niveles 2 Tenemos una invocación De lo que vendría a ser La dale tu cuerpo En el enemigo de majarena Aceptamos una carta Y en face Vamos a ver el rival Que procede a hacer ahora Acte lo que es La rune fontaine Efecto para sacrificar Uff ¿Qué carajo? Bueno Me perdí un poco Gente acá Pero bueno Efecto para revirlo Ah La revío de vuelta Ok Regain Efecto de la IP majarena Para hacer en este caso Lo que vendría a ser La little knight Efecto de la little knight Para vanillar lo que veis El valdrake Muchas gracias Le vas a dar un robo Efecto de la subversión Para negar la búsqueda Y esto es xixi Y esto es xixi Ok 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 no La elf La elf Efecto para invocar Lo que vendría a ser El resonador Efecto del resonador Para seleccionar Ganar sin Cuca Ya me parecía Ok Efecto del blue Efecto para buscar Lo que vendría a ser El jet Jet efecto Y vamos a buscar Gamma burst Y ya está ¿No? Started Started Ah No puede atacar Boludo Y el rival se rinde Ok 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 No Ahora si me enteré Que no tenías One to One dwell to limit To time limit ¿Se te quedó de fk Este darling? ¿O qué onda? ¿Te hizo team stay O algo así ¿No? Te estaba volviendo ¿No? Me encanta Como el Edgar Entró de la nada Y pasó el idea Ya de una ¿Qué onda amigo? Toma Ok Esto es una custom Efecto de carta Vamos a llevar a la mano Un nivel 10 Invoca de modo especial Perdón Efecto del cementerio Y ahora si invocamos oficial Efecto de modo especial Otra más De vuelta Seleccionamos Tenemos una ocasión De lo que vendría a ser El Merry Maker Es calama Lo que vendría a ser Un sargas Sargas Efecto Vamos a buscar Lo que vendría a ser El Regulus Tenemos una ocasión De lo que vendría a ser El 81 Efecto de 81 Efecto de 81 Efecto de los materiales Para seleccionar Efecto Seleccionamos Un monstruo máquina Lo equipamos Para el Regulus Seleccionamos Lo que es el Triple Taxi Cross En Face Standby Mind Face Ok Actuó lo que es Efecto de la mierda Todo El Regulus No puede negar Formación de fuego Para buscar Lo que es el Fractal Efecto de el Fractal Se descarta para Lo puede negar Bueno Ok Pensé que no podía negar Porque necesitaba La mágica Perdón El equipo Mara mía En Face Ok Mind Face Sargas para buscar Regulus 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 equipa Vamos a Equiparlo Entramos Uy Hacemos el cañón Entramos a la Battle Face Pega 4000 Pega los 3500 Y tenemos Shishi Bien 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 A ver Vamos a ver Vamos a ver No Edgar La de 15 turnos No te la puedo Voy a ver La de 15 turnos No te la puedo Ay Que hijo de puta Te voy a tirar Que onda Jonathan Che Che Que carajo Esto lo juegan Con Zuna Balón Que mierda Que haces con esto Tú puedes tributar Un planta Mostro especial Son un mostro De tu deck Ah Ya te di Que mierda Ah Te tocó el ladrillo No Ah Que feo Ok Invoca más especial Efecto Invoca más especial De vuelta Entramos a fase de batalla Le pega Se destruye Recibimos 1100 de daño Entramos en el Mind Phase 2 En Phase Terminamos turno Vamos a ver ahora Caos Max Eh Ok Normal de esto Descartamos Invoca más especial Ah no No era el Brick Fusion Armament Fusion Armament Para invocar lo que es el Ultimate Preda plant Anacond Y tenemos Al todopoderoso Ja 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 Dragón Magia Master Vamos a destruir Lo que es el campo Entramos a la Battle Phase Le pegamos 3900 al rival Tiene 5k Este bicho Tiene 5k Max Standby Mind Phase Force Strike Efecto Vamos a negarlo Esto obviamente Con el Magia Master Chau Magia Master Negando Obviamente Lion Obviamente También Obviamente También Shishi Shishi Y tenemos Partida ganada Por parte de Edgar Let's go muchachos Replace Terminada Bien star